Ex custodio de Karina Milley fue baleando la nuca por delincuente de que esto se trató de un atentado por haber sido ex custodio de Karina Milley Balean a un ex custodio de Milley, un amigo personal, Rino, alguien que puso la vida por Milley ¿Podría estar otras personas también en peligro? ¿Podría estar Milley y la vida del presidente en peligro? Después de esto que acaba de suceder, este atentado similar a lo que hacían en los 70 los montoneros Esto que ya están analizando es realmente terrible Ex custodio de Karina Milley fue baleando la nuca por delincuentes que intentaron robarle en Balvanera Ahí lo vemos en imagen, esto ocurrió anoche, 22.30 horas, en la avenida Independencia y Rincón, en la ciudad autónoma de Buenos Aires Gamarielo se trasladaba en una moto junto con una mujer como acompañante Él llevaba puesto un morral, lo que él declara, lo que él le cuenta a la policía de la ciudad, a sus compañeros de la policía de la ciudad Cuando se los encuentra o cuando lo encuentran a él en el hospital Ramos Mejía, donde el SAME lo traslada Es que tres delincuentes bajaron de un auto gris, lo apuntaron con un arma, intentaron robarle el morral Él intentó darse a la fuga, le dispararon, tiene un orificio de entrada y salida casi detrás de la oreja Esto es lo que cuentan aquellos que estuvieron en el momento en el lugar Cuando los móviles de la policía de la ciudad, a través de un llamado a 911 llegan al lugar Él ya había sido trasladado a pocos metros del lugar donde fue el hecho, vive su madre Él logró de todos modos llegar hasta la casa de la madre, pidieron una ambulancia La policía finalmente lo encuentra en el hospital Ramos Mejía Bueno, él comenta esto que sucedió, porque hay quienes hablan de que esto se trató de un atentado Por haber sido excutorio de Garía Milley Un hecho gravísimo, terrible, como les decía, me pone especialmente mal porque no es cualquier persona No solamente es un amigo, es una excelente persona, es alguien que dejó la vida Dejó la vida en campaña por mejorar este país Realmente me cuesta hacer este video y me pone mal porque es alguien que quiero Y alguien que no lo podría haber contado Por capaz un centímetro Esto podría ser otra cosa Es terrible lo que acaba de pasar, terrible Realmente terrible Toda la familia mal El padre de Rino justo era el cumpleaños Esto no puede quedar así, o sea, esto es como lo que pasaba en los 70 con los montoneros O sea, alguien por pensar distinto Que, ojo, en el video que acabamos de ver de la nación La mayoría de las cosas que contaron sí, fueron así Pero después hay una parte que es lo que ahí no quisieron decir Capaz por no quemarse Pero es que esto puede tener algún tipo de vínculo Justamente por él haber sido el ex custodio de Milley Por haber estado con Karina Milley Esto es terrible Realmente es terrible Esto no puede quedar impune O sea, ya estamos en la etapa en la que están tan desesperados en el kirchnerismo Que son capaces de ir y hacer este tipo de cosas Y hoy, estas horas le pasó a Rino Me podría haber pasado a mí Si ustedes que me están viendo Capaz fueron fiscales Han ayudado en algo a la libertad de avanza Y alguien capaz los vio y sabía ¿Les puede pasar a ustedes? ¿Les puede pasar al presidente? ¿Podría estar en riesgo la vida del presidente? Entonces esto no puede quedar impune No puede Por suerte está saliendo en las noticias Como acabamos de ver Salió ahí en La Nación También lo vi en otros medios como Infobae Miren esto también Que salió a hablar de la libertad de avanza Por suerte Me parece totalmente correcto O sea, fue alguien que Me parece de las personas más importantes Porque puso su vida Puso su vida en riesgo durante toda la campaña Ya lo mostré en otros videos anteriormente Alguien que ponía el cuerpo Para defender a quien es hoy el presidente Le podrían haber hecho algo en otro momento Bueno, se lo hicieron ahora Miren lo que puso en la libertad de avanza En el día de ayer Nuestro querido Rino Militante de la libertad de avanza Recibió un disparo en la nuca En circunstancias que aún están siendo investigadas Por la justicia de la ciudad Gracias a Dios Rino se encuentra fuera de peligro Informaremos oportunamente Cuando tengamos más información sobre el hecho Y haremos lo que sea necesario Para que los culpables Cumplan condena tras las rejas Sí, tienen que cumplir condena tras las rejas Esto no puede quedar impune Están viendo las cámaras Están analizando todo Por suerte lo contactó también Bullrich Esto me parece que es El procedimiento que había que hacer Lo contactó mucha gente Del gobierno de la ciudad De todos los que tenían que ver con seguridad Esto no puede quedar impune Realmente Cuando se empieza a esclarecer esto un poco más Hay que darle el peso que esto merece No fue algo menor No fue algo menor Esto es terrible Y no puede quedar así Y además Por lo menos Lo personal Me parece doblemente terrible Porque es un amigo Es alguien que Repito De las personas que conozco Que más huevos Le pusieron a la campaña de Milei Que más Más energía Que más sacrificio Alguien que no dormía Que lo acompañó a Milei A todos lados Que estaban todos los eventos Que ponía su cuerpo Que esto que le pasó Le podría haber pasado antes Por algún loquito Y estuvo ahora A un centímetro O sea Algo no sé Divino Algo lo salvó O sea Alcanzó a moverse Y desviar la bala O sea Esto es terrible Perforar O sea No quiero ni mencionar Me pone mal O sea Tampoco quiero Quiero hablar de algo De justamente De un amigo O sea No quiero No quiero hacerlo Esto Tampoco con un descargo Gráfico Ni nada O sea Al revés Lo único que me pone bien Es saber que está Que está bien Que no fue Algo que pusiera su vida En riesgo Que sí Se la pusieron en riesgo Pero En este momento no Y tienen que pagar O sea Esto no puede quedar así Repito Le puede pasar a usted Le puede pasar a mí Le puede pasar al presidente Le puede pasar a cualquiera Porque esta gente violenta Solo los delincuentes En los 70 Te hacían esto Ah Vos estás con tal Pum Ah Vos estás tratable Estás ayudando Pum Esta gente Sabemos que se maneja así Y No me llama la atención Que esto esté pasando Justo ahora ¿Por qué no pasó en diciembre? ¿Por qué no pasó en enero? ¿No pasó en febrero? No Ahora Porque ahora Lo que está pasando Es que Agotaron todas las instancias Vieron que nada Funcionaba Que estaba bajando La inflación Desacelerándose Técnicamente Que está el dólar Contenido Que están empezando A verse Las medidas Positivas Entonces ya no saben Qué más hacer Entonces son capaces De hacer cualquier cosa Y que no les sorprenda Que Capaz puedan medir En contra mí O con Con alguno De los que hacen Lo mismo que yo Por eso tenemos Que entre todos Cuidarnos Esto realmente Realmente es terrible Y como es el principio ¿Quién nos asegura Que no le puedan ir a hacer También algo al presidente? Si son capaces Son capaces De lo peor De las peores aberraciones Que se les pueda ocurrir Pero repito Lo único que me pone contento Es que De que Rino esté bien Repito Es una excelente persona Es un Un tipazo Alguien que Que hizo todo Para que mi ley Esté arriba Y que no me parece justo Que por pensar distinto Que por tener ideas distintas Ideas que encima Estamos viendo Que están empezando A traer soluciones A todos los problemas Del que me rimos Vengan unos infelices Unos desgraciados A poner en riesgo Su vida Que además Lo que hicieron Realmente No es que querían Dar un mensaje O sea El error fue de ellos Esos iban a A lo peor O sea Fueron a buscar lo peor Me indigna Realmente me pone mal esto No lo puedo creer Pero repito Tenemos que pensar Así Si se meten con uno de nosotros Se están metiendo con todos Así que bueno En cuanto tenga Un poco de información También El sal a hablar Voy a estar Tratando De mantenerlos Informados Pero Entre todos Tenemos que ayudar Y si de alguna manera No sé cómo Pero si de alguna manera Alguno de ustedes Tiene algún dato De las cámaras O de la zona En el que estuvo O algo que pueda Ayudar a encontrar A esta gente Por favor Me contactan Y tratamos de darle Entre todos una mano Nos vemos en un próximo video Chau